A toda la audiencia de Ateche Informa, vamos a comenzar con toda la información que tenemos para compartir con ustedes, particularmente con nuestros colegas docentes. Terminando este receso de invierno y con el tema central, que definitivamente es el eje de todas las reivindicaciones y por las que trabajamos a diario y que tiene que ver con el tema salarial docente. En este sentido, tenemos que decir que en el transcurso de esta semana que culminamos recién, el gobierno de la provincia ha anunciado la aplicación de nuestra cláusula gatillo, que es la herramienta que logramos con muchas batallas libradas a lo largo de varios años y logramos incorporarla a nuestra pauta salarial allá por abril de 2019 para que siguiera de manera ininterrumpida en la pauta salarial docente y que tiene por objetivo cubrir la inflación de manera trimestral como ha sido y sigue siendo en la pauta de este año 2024. Marcando siempre desde la Ateche y desde todo el Frente Gremial Docente, digo, esto ha sido una conquista histórica del sector de los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco a lo largo de mil batallas libradas, como bien señalo, a través de Ateche y de las distintas entidades del Frente Gremial Docente. Nadie puede dejar de recordar los planes de lucha sostenidos en el tiempo con medidas de fuerza de acción directa, con movilizaciones y manifestaciones de nuestros colegas con nosotros a la cabeza a lo largo y a lo ancho de la provincia, precisamente para lograr lo que definitivamente logramos allá por abril de 2019, bien digo, cuando después de venir de prácticamente dos años de falta de actualización total de nuestros sueldos, habíamos perdido el 50% del poder adquisitivo de nuestro salario en los años 2017 y 2018, donde habíamos llevado adelante medidas de fuerza de semana a semana para lograr que se estableciera la actualización de nuestro sueldo, para que se estableciera la cláusula gatillo, precisamente, más la política de recomposición salarial, con el objetivo, además, de lograr recuperar, digamos, lo que habíamos perdido en los años 2017 y 2018. No solo que no teníamos respuesta hasta entonces, sino que decididamente éramos castigados duramente con los descuentos por días de paro, que hizo que cuando se nos llamara en medio del conflicto que había generado el propio gobierno allá por abril de 2019, que veníamos desde ATEC y todo el Frente Gremial, de no comenzar las clases en ese año definitivamente, para que se lograra incorporar la cláusula gatillo con la política de recomposición salarial, allá por abril de ese año, se nos convocó a las entidades del Frente Gremial Docente, que veníamos llevando adelante aquel plan de lucha con las medidas de fuerza, bien digo, y con las manifestaciones y movilizaciones multitudinarias de nuestros colegas en todo el Chaco, convocadas por ATEC y todo el Frente. Se nos convoca desde el Ministerio de Hacienda, entonces, estaba al frente de aquella cartera el contador Cristiano Campo, a lo que le respondimos que para sentarnos en una mesa de negociación como a la que nos estaban llamando, la condición puesta por ATEC y las entidades del Frente había sido que se restituyera, que se devolviera hasta el último peso de lo que habían descontado a nuestros colegas a lo largo de todo el 2018, particularmente, que habíamos tenido un año de clases interrumpidas, perdón, con medidas de fuerza prácticamente ininterrumpidas a raíz de la falta de respuestas del gobierno. Finalmente, así fue, con toda la fuerza gremial sobre nuestras espaldas, con esa multitud en cada una de las manifestaciones y movilizaciones convocadas orgánicamente por ATEC y todas las entidades del Frente, logramos que el gobierno entonces accediera a la devolución de hasta el último peso de los descuentos por días de paro para avanzar en esa mesa de negociación. Y esto lo recordarán los colegas que han sido protagonistas, junto con nosotros, de tamaña lucha llevada adelante para lograr lo que defendemos con uñas y dientes, que tiene que ver con la herramienta de la cláusula gatillo y el otro elemento fundamental de nuestra pauta salarial, que tiene que ver con la política de recomposición salarial. Así fue en el año 2019, logramos que finalmente se pagara la cláusula gatillo, que nació con el carácter trimestral, que es el que tiene a la fecha dirigida al valor del punto, al valor del punto último y sobre el acumulado. Y a su vez, la política de recomposición salarial que hizo que terminásemos ese año 2019 con tres, cuatro puntos de incremento por encima de la inflación a título de recomposición para empezar a recuperar ese 50% que habíamos perdido en los años 2017 y 2018. 2020 cambia el gobierno, asume Capitanich, quien se había comprometido de motus propios frente a las entidades del Frente Gremial Docente a darle continuidad a esa política salarial conteniendo la cláusula gatillo y la política de recomposición salarial. 2020 atraviesa la pandemia del COVID en el mundo y acá también, y el gobierno toma como excusa entonces para no cumplir con la cláusula gatillo y genera una deuda que, recuerden ustedes, que se dictaban las clases de manera virtual y las medidas de fuerza que llevábamos adelante entonces también eran de carácter virtual. cuando llega 2021, a principios de 2021, más temprano que tarde, allá por el 11 de febrero de 2021, antes de que se tuviera la fecha, digamos, de presentación, de que llegara la fecha de presentación de los docentes a sus lugares de trabajo, el 11 de febrero, convocados por Atec y todo el Frente Gremial, salimos a la calle para reclamar la deuda que había generado el gobierno de Capitanich en 2020 porque no había pagado la cláusula gatillo con la excusa de que la pandemia nos había sorprendido a todos, que había generado gastos y, bueno, todas las justificaciones que quisieron componer a esa situación, la cosa es que al 11 de febrero de 2021, el primer reclamo que, con el que salimos a la calle, convocados por Atec y todo el Frente Gremial, fue el pago, el reconocimiento y pago de la deuda de lo que no habían cumplido con la cláusula gatillo en 2020, más el establecimiento de la política salarial para ese año también, con cláusula gatillo y política de recomposición salarial. Llevamos un mes y medio aproximadamente de medidas de fuerza, entonces, ininterrumpidas, que se actualizaban a cada semana, eran medidas de acción directa de cinco días, recordarán los docentes, los colegas que han participado en todas, con movilizaciones y manifestaciones multitudinarias, teníamos cuadras, más de 20 cuadras de docentes exclusivamente movilizados, por ejemplo, en la capital provincial, donde terminábamos cada una de las marchas con actos multitudinarios frente a casa de gobierno, encabezados por Atec y todo el Frente Gremial, hasta que logramos que el gobierno de Capitanich reconociera la deuda que había generado el año anterior por el incumplimiento de la cláusula gatillo, se comprometiera al pago de la misma con la incorporación de una bonificación desde 2021, que es la bonificación llamada recomposición docente, que nació con 800 puntos y que al día de hoy tiene 1.200 puntos en total, si mal no recuerdo que se ha ido incrementando, pero es una bonificación que vino para quedarse independientemente de que tengamos saldada la deuda del no pago de la cláusula gatillo de 2021, digo, y que abarca a todos nuestros colegas incluidos, nuestros compañeros docentes jubilados, y que se actualiza cada vez que se actualiza el valor del punto. Eso nació para el pago de la deuda 2020 y a su vez se estableció, impulsado por nosotros, por Atec y todas las entidades del Frente Gremial, el establecimiento de la pauta salarial para 2021, para ese año, con la determinación de la cláusula gatillo como base, más la política de recomposición salarial para lograr incrementos por encima de la inflación, justamente en principio, ya como lo habíamos logrado en 2019, esa otra pata fundamental a la par de la cláusula gatillo para lograr recuperar poder adquisitivo perdido fundamentalmente en los años 2017 y 2018, que señalamos siempre habíamos perdido el 60% de nuestro sueldo. Así terminamos 2021 con un incremento por encima de la inflación de un 20%. Lo mismo fue en el año 2022, que ya comenzamos ese año sin medidas de fuerza, porque logramos, vía diálogo con las autoridades del Poder Ejecutivo entonces, que se estableciera antes de la fecha fijada para el inicio de clases, el acuerdo con el Poder Ejecutivo de el compromiso afirmado de cumplimiento de nuestra cláusula gatillo para todo 2022, más la política de recomposición salarial. Así fue. En el año 2022 terminamos con un incremento por encima de la inflación también de un 20%. Y 2023 fue una situación similar a la de 2022, donde también comenzamos las clases sin medidas de fuerza, porque vía diálogo habíamos logrado que se estableciera la firma del compromiso del gobierno provincial del establecimiento de la cláusula gatillo, más la política de recomposición salarial. Y terminamos 2023, el año pasado nomás, sin ir más lejos, con un incremento de un 26% por encima de la inflación. Esa política de recomposición salarial, a la par de la cláusula gatillo, ha hecho que recuperemos en gran parte lo que se había perdido, decimos, allá por 2017 y 2018 y se cancelara ese porcentaje. Para este año 2024, desde ATEC y todo el Frente Gremial, habíamos solicitado una audiencia al gobernador actual de la provincia, cuando ganó las elecciones allá por octubre, noviembre del año pasado de 2023, que la concedió rápidamente y pudimos dialogar con el primer mandatario, precisamente con el objetivo de exponer al gobernador la importancia que tiene para nosotros el cumplimiento de una pauta salarial con estos criterios, la base, la cláusula gatillo, para que no estemos por debajo de la inflación y que independientemente de su compromiso, de que la cláusula fuera mensual, es autor desde su lugar de diputado entonces, digamos, para que se estableciera el pago de la misma por ley y además tuviese el carácter de mensual y la política de recomposición salarial. Pero indicando al gobernador entonces, desde ATEC y todo el Frente Gremial, que decididamente cuando el Estado cumple, digamos, con el compromiso que se asume y en esta dirección, bueno, se ha podido contar en esta provincia con un dictado de clases de manera prácticamente ininterrumpida, lo que ha permitido esa continuidad pedagógica a la que aspiramos los docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa, obviamente. Asumió el nuevo gobierno, el actual gobierno de la provincia, y con los sueldos del mes de enero, cumplió porque le correspondía a esta gestión con la aplicación de la cláusula gatillo para corregir el desfasaje por inflación del último trimestre de 2023, que no forma parte de la política salarial, decimos, de lo que va de 2024. Y cuando se cierra la pauta salarial con el pago en el mes de enero de lo que correspondió al último trimestre de inflación del año 2023, que lógicamente había que esperar a conocer la inflación de diciembre para saber cuál era la inflación del último trimestre, hizo que se debiera pagar justamente como se pagó la cláusula gatillo en el mes de enero del presente año, que resultó una inflación de un 53,3%, que fue lo que percibimos con enero, pero que significó el cierre de la pauta del año 2023. En lo que va de este 2024, y se ha demorado la discusión salarial, recién se nos ha convocado para el día 14 de marzo, una vez iniciadas o atravesadas, decimos, la fecha para el comienzo de las clases, recordemos que comenzamos desde ATEC y todo el Frente Gremial con medidas de fuerza por la falta de convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que finalmente se convocó, reitero, para el 14 de marzo. El 14 de marzo, a instancias nuestras de ATEC y de todo el Frente Gremial, logramos que se firmara un acta donde el Poder Ejecutivo, a través de su Ministro de Hacienda y de la Ministra de Educación, se comprometieran al pago de la cláusula gatillo, como se venía haciendo, digamos, y a dejar las reuniones abiertas para su continuidad con el objetivo de avanzar en la política de recomposición salarial, que es la otra pata fundamental, o el otro ingrediente de la pauta salarial 2024, que logramos que quedara firmada por el Poder Ejecutivo ante las entidades gremiales, particularmente del Frente Gremial, que somos quienes hemos impulsado aquella firma a los fines de contar con el compromiso escrito del Poder Ejecutivo, del pago de nuestra cláusula gatillo, y si no era con el carácter mensual, como se comprometía el gobernador en la campaña electoral, que fuera de la forma en la que veníamos percibiendo en los años anteriores, que volvemos a subrayar, porque por ahí se escuchen algunas cuestiones, somos los primeros en marcar que todo resulta insuficiente en el contexto de crisis socioeconómica que estamos atravesando, y que es fuerte definitivamente, y que nos golpea a todos. Ahora, eso no nos da derecho a decir cuestiones que no son. La cláusula gatillo del sector docente, y que somos la única provincia que la tenemos en el sector de los trabajadores de la educación, y que es el reclamo que llevan adelante nuestros colegas de las distintas jurisdicciones del país, evidentemente porque la importancia que reviste tiene que ver con que se nos vaya actualizando nuestro sueldo al compás de la inflación para no estar por debajo de ella, que no se agota el reclamo precisamente en la cláusula gatillo, por esa razón es que el otro ingrediente fundamental, o la otra pata fundamental de la pauta, y que así ha quedado escrita a través de los distintos gobiernos, y también de la actual, precisamente con el tema de la continuidad de las reuniones de carácter salarial a instancias nuestras, precisamente para poder avanzar en la política de recomposición y lograr incrementos por encima de la inflación. Digo, independientemente de tener el carácter trimestral nuestra cláusula gatillo, hay que decirles a los colegas que decididamente se paga sobre el último valor del punto y sobre el acumulado, razón por la cual no es que percibimos, digamos, de manera defasada. Esta es una cuestión que es importante aclararla ante algunas cuestiones que se dicen, digamos, y que no tienen que ver. Nosotros somos respetuosos de la capacidad de análisis y de las conclusiones, digamos, que saca cada colega de la situación salarial con la información correspondiente, precisamente para que se pueda discutir y debatir en todo caso con los elementos como corresponde. Y la otra cuestión tiene que ver con la política de recomposición salarial para lograr terminar este año 2024 también con incrementos superiores a la inflación reinante. Y a esos fines es que en el acta del 14 de marzo quedó comprometido el Poder Ejecutivo por escrito, acta que impulsamos desde atécito del Frente Gremial, no sólo al pago de la cláusula gatillo como se venía haciendo en los años anteriores para todo el año 2024, sino también a la continuidad de las reuniones de carácter salarial desde el Ministerio de Economía en particular y que fue lo que pasó el día 15 de julio de este año. Ya el 14 de marzo, cuando propiciamos ese acta, digamos, para lograr el compromiso escrito del Poder Ejecutivo, del pago de la cláusula gatillo y de la continuidad de las reuniones de carácter salarial para avanzar en la política de recomposición, planteamos en aquella oportunidad desde ATEC y todo el Frente Gremial la propuesta concreta como primer paso a esa recomposición del blanqueo del presentismo que lo había impuesto, que lo impuso el Poder Ejecutivo de manera unilateral, sin reuniones con las entidades gremiales, que lógicamente desde ATEC y todo el Frente rechazamos de plano la política de los montos en negro, como representan estos 250 puntos para el presentismo que el gobierno lo llama concepto aula, pero en definitiva es el nefasto presentismo, digamos que decididamente vino a reinstalar la política de los montos en negro que nosotros rechazamos, como rechazamos ante todos los gobiernos anteriores que han impuesto sumas fijas o no remunerativas y no bonificables, que son los famosos montos en negro tan perjudiciales para todos, para los jubilados porque directamente no los abarca y para quienes estamos en actividad porque cuando nos vamos a jubilar decididamente no se tienen en cuenta para el cálculo del haber jubilatorio aquellos montos en negro que cobramos en nuestra vida de trabajador activo. Entonces eso hace a que se reduzca el importe de jubilación que vamos a percibir, aparte de convertir al Estado en el principal evasor porque no hace los aportes que debe hacer por sus empleados, de perjudicar o de desfinanciar si se quiere la obra social, como si atravesara los mejores momentos. Bueno, en definitiva la propuesta concreta de Ategi y Todo el Frente ha sido que camino a esa recomposición salarial para cumplir con la otra pata fundamental de nuestra pauta, se blanquee en primer lugar el presentismo y avancemos con incrementos por encima de la inflación al sueldo en blanco, por supuesto siempre, ¿no?, direccionado a incrementos en porcentaje al valor del punto, que es lo que ha ratificado Ategi en la reunión del 15 de julio con el Ministro de Economía, quien ha quedado comprometido a analizar y dar una respuesta y que aguardamos que en el transcurso de esta semana podamos tener respuesta concreta y poder avanzar en la política de recomposición salarial para esta segunda parte del año y terminar este año 2024 también con incrementos por encima de la inflación. El día miércoles hemos tenido una reunión provincial desde la Comisión Directiva de Ategi con nuestros colegas secretarios generales y delegados de todas las seccionales de Ategi de toda la provincia donde se ha ratificado ampliamente el reclamo de Ategi y de Todo el Frente para que definitivamente logremos y a la brevedad la primera respuesta para esta recomposición salarial que tiene que ver con esto que hemos planteado desde Ategi y el Frente ya el 14 de marzo con la necesidad del blanqueo, del presentismo como primer paso a esta recomposición y poder avanzar con la política de recomposición salarial de acá a fin de año. Decir también que por ahí escuchamos algunas cosas y vemos la consulta desde otros sectores de por qué convocan a uno si no convocan a todos señores desde la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco tenemos que decir que hemos batallado y mucho para lograr primero la audiencia que habíamos solicitado en el mes de diciembre con la Ministra de Educación para que finalmente nos atendiera el día 24 de mayo recién recién el día 24 de mayo aduciendo el Ministerio de Educación en particular que había entidades gremiales que no tenían sus papeles en orden que no estaban encuadrados legalmente que nosotros estamos con medidas judiciales para derribar precisamente esa mentira que había generado el Ministerio de Educación desde el mismo momento de la asunción de su gestión en la cartera educativa desde donde, y nadie puede negar desde donde se había librado una campañita para desfenestrar a organizaciones gremiales como la nuestra diciendo solamente 4 o 5 entidades están encuadradas legalmente y nombraba a esas 4 o 5 entidades que supuestamente eran las únicas encuadradas donde no figuraba Tech era una de las mejores maneras de mentirle a la comunidad educativa chaqueña y particularmente a los docentes que estábamos fuera de la ley bueno, decididamente el tiempo y el accionar responsable, serio y respetuoso de los derechos de todos nuestros colegas docentes y particularmente de los colegas nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco hizo que debamos acudir a la justicia inclusive para demostrar que el ministerio mentía y no tuvieron más alternativa que decididamente convocar como corresponde a la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco amén de lo tardío de la respuesta a la audiencia que le habíamos solicitado en diciembre a la ministra de Educación que terminó otorgándola el día 24 de mayo razón por la que tengo que subrayar y decirle a todos nuestros colegas que decididamente y lo hemos dicho en otros programas aquí en Atex Informa a través precisamente de la Secretaría General de Atex jamás estuvimos al margen de la ley entonces también las medidas judiciales que se han encarado por parte de Atex han sido precisamente resueltas en favor de nuestra asociación porque el juez o los jueces que han tenido la presentación de nuestra entidad han tenido también la documentación respaldatoria respecto del encuadre legal de nuestra asociación para la representación como corresponde de nuestros compañeros docentes cuestión que la subrayamos para derribar algunas falsas cuestiones que se plantean desde algunos lugares digamos frente a los docentes nosotros con la responsabilidad la coherencia la seriedad y el compromiso con el que hemos trabajado y trabajamos a diario desde el mismo momento en que asumimos la responsabilidad de representar a nuestros compañeros docentes y no solo por el respeto a nuestros colegas sino por el respeto a nosotros mismos como dirigentes definitivamente por eso reiteramos y subrayamos aguardamos que y problema del gobierno y del del resto de los sectores que este digamos tengan enfrentamientos o dejen de tenerlos porque se convoca porque no se convoca a nosotros no nos molesta la convocatoria a ningún otro sector de trabajadores lo hemos dicho y lo hemos dicho el 14 de marzo inclusive cuando con algún grado de picardía inclusive de parte del propio gobierno se había convocado a todas las a todas las organizaciones gremiales docentes señalándosenos que solamente dos representantes por cada entidad y alguna llamativamente le habían permitido la el ingreso como con 15 este representantes de su de su organización de todas maneras en esa reunión planteamos y creo que ya hemos pasado la grabación en alguna oportunidad por aquí que lejos de molestarnos lo que no podíamos dejar de hacer era de señalar que la verdad que representaba una falta de respeto a todas las demás organizaciones el hecho de que habiéndosenos pedido que concurriésemos con dos representantes por cada entidad alguna le hubiesen permitido la participación con 15 delegados y que al día 15 de julio por ejemplo no se había no se había convocado bueno estas cuestiones tendrán que explicarla cada uno de los involucrados el gobierno pero no nosotros la verdad que nosotros respondemos por ATEC señores y con el respeto que nos merecen nuestros colegas docentes representados como lo hemos hecho siempre en el marco de la ley y lo hemos dicho allá por el mes de mayo antes de que finalmente se dignara la ministra de educación a responder al pedido de audiencia que habíamos hecho en diciembre desde la comisión directiva de ATEC decíamos señalábamos y quedó demostrado que el ministerio de educación mentía respecto de la falta de encuadre legal de ATEC y está claro el día 15 de julio el ministerio de hacienda a una de las entidades que convocó fue a nuestra a nuestra entidad nosotros propiciamos porque definitivamente el gobierno convoque a la mesa de política salarial y condiciones de trabajo a las organizaciones gremiales para avanzar en la cuestión de fondo la verdad que no tenemos nada que ver con este enfrentamiento pelea del ejecutivo del ministerio de educación con algunas entidades gremiales nos tienen sin cuidado ahora no vamos a permitir que nos lleven al terreno de la distracción para desviar el eje de donde tiene que estar centrado que es poder avanzar con la política de recomposición salarial ahora con los sueldos del mes de julio vamos a percibir y lo anunció el gobierno y como corresponde que sea la cláusula gatillo correspondiente al segundo trimestre de este año 2024 que es un desfasaje de un 18,58% que es lo que arrojó de inflación en el acumulado el trimestre segundo de este año correspondiente a abril mayo y junio una vez que se conoció la inflación de junio se tuvo el acumulado de inflación del segundo trimestre que es de ese 18,58% que vamos a percibir los docentes activos y jubilados esperemos porque el día viernes también estuvimos haciendo gestiones de urgencia de último momento porque el día jueves recién salió el decreto para que definitivamente alcancen los tiempos materiales para que el INSEP liquide también a los colegas docentes jubilados y puedan percibir con los sueldos del mes de julio al igual que los docentes que estamos en actividad y no en planilla complementaria cuestión que mañana sabremos recién si finalmente ha podido ingresar este decreto al INSEP para que se liquide junto con los activos también a los colegas docentes jubilados el incremento de cláusula gatillo en el 18 58% dirigido por supuesto al valor del punto así que mañana estaremos conociendo y estamos insistiendo digamos con esta cuestión para que definitivamente nuestros compañeros jubilados docentes puedan percibir también con los sueldos que se van a cobrar en el transcurso de esta semana el primero de agosto los colegas del sector pasivo los colegas jubilados y el 2 de agosto quienes estamos en actividad vamos a establecer aquí con todo lo que es Ategi Informa y justamente en el transcurso de la semana que culminamos recién después del anuncio que hiciera el poder ejecutivo del pago de la cláusula gatillo al sector docente con los sueldos del mes de julio desde Ategi y desde todo el frente gremial hemos hecho público nuestro comunicado de prensa expresando que como frente gremial docente reivindicamos la cláusula gatillo y ratificamos la necesidad de avanzar con la recomposición salarial las entidades sindicales del frente gremial docente Ategi Utreceteras ADOP reivindican la herramienta de la cláusula gatillo lograda por la docencia del Chaco a través del frente tras mil batallas libradas en distintos tiempos cláusula gatillo que tiene por objetivo corregir el desfasaje por inflación de cada trimestre recuerdan asimismo las organizaciones gremiales del espacio que a instancias de las mismas el 14 de marzo pasado el poder ejecutivo de la provincia se ha comprometido por escrito en el cumplimiento del pago de dicha cláusula a lo largo de todo el año 2024 del mismo modo que ha quedado plasmado también en el acta de ese día el compromiso gubernamental de la continuidad de las reuniones y precisamente para avanzar con la recomposición salarial es decir incrementos por encima de la inflación a esos fines este espacio gremial dejó plasmada la propuesta primera para que a la breve edad se blanquee el famoso presentismo con la traducción de los 250 puntos que a hoy paga en negro el gobierno llamándolo concepto aula para que lo perciban todos los docentes abarcando a los colegas jubilados y avanzar hacia incrementos superiores a la inflación como ha sido en cada uno de los tres últimos años en el año 2021 los docentes chaqueños terminamos con un 20% de incremento salarial por encima de la inflación en 2022 con un 20% también por encima de la inflación y en 2023 con un 26% por encima de la inflación en lo que va del año 2024 llevamos percibido el 51,6% en concepto de cláusula gatillo correspondiente a la corrección del desfasaje por inflación del primer trimestre del año en curso percibido con los sueldos de abril último a lo que se sumará la aplicación de la cláusula gatillo del segundo trimestre a pagarse con el sueldo de julio anunciado recientemente por el gobierno con el acumulado que resultó un 18,58% perdón si bien a la actual gestión de gobierno le correspondió pagar la cláusula gatillo en enero último ha sido para cerrar la pauta de 2023 es decir no forma parte del salario de 2024 el frente gremial subraya la importancia de la cláusula gatillo que tiene por fin no estar por debajo de la inflación de cada trimestre no significando aumento alguno razón por la cual se reitera la necesidad de avanzar con la política de recomposición salarial de aumento por encima de la inflación lo que ha sido ratificado ante el ministerio de economía en la reunión de la semana pasada desde este espacio gremial haciéndose hincapié en la necesidad del blanqueo en primer término de los 250 puntos que se paga en negro en concepto de presentismo este es el comunicado de prensa que emitíamos desde el frente gremial docente luego de la del anuncio que hiciera el poder ejecutivo de la provincia del pago de nuestra cláusula gatillo del sector docente con los sueldos del mes de julio el día el día miércoles tuvimos una una reunión hoy lo decíamos con nuestros colegas secretarios generales y delegados de toda la provincia donde se ha ratificado unánimemente la posición de ATES y del frente gremial al respecto para poder avanzar y lógicamente ratificándose el reclamo particularmente al ministerio de economía para que a la brevedad responda al reclamo del blanqueo del presentismo y poder avanzar en la política de recomposición salarial en breve digamos para lograr terminar este año como bien decimos con incrementos al valor del punto al sueldo en blanco por encima de la inflación como ha sido en los tres últimos años en otro orden de cosas tenemos que contarles a nuestros colegas docentes lo habíamos anticipado en los domingos anteriores desde ATES y como frente gremial con los colegas particularmente de Utre Cetera vamos a participar de las elecciones docentes con listas propias con candidatos de nuestro espacio gremial de las respectivas organizaciones sindicales que conformamos el frente para las elecciones docentes que en principio estaban previstas para el mes de septiembre ahora se ha corrido el cronograma de todas maneras al día 19 de julio desde el frente gremial habíamos presentado prácticamente la totalidad de las listas el día 29 mañana estaba previsto el tema de la fecha digamos para completar la documentación que faltaba aquel momento más con el receso de por medio y que había sido el motivo en particular que desde el frente gremial habíamos solicitado se considerara el tema del receso de por medio que dificultaba digamos el tema de la obtención de la documentación completa de cada uno de los colegas que van a ser candidatos de la lista digamos para poder tenerla de manera completa bien digo para la presentación a la junta electoral bueno finalmente en el transcurso de esta semana que culminamos recién salió el decreto del poder ejecutivo por el que se prorroga la fecha de la presentación de todas las listas como la fecha de la exhibición de los padrones y para el reclamo correspondiente y en esto hacemos un subrayado especial están los padrones que estaba enviando la junta electoral a las distintas instituciones educativas hay muchos colegas que de distintos puntos de la provincia nos han venido planteando que no se encuentran en los mismos y tienen la calidad digamos o el carácter de electores por lo que corresponde que se los incorpore las incorporaciones y los reclamos deben hacerse a través de las direcciones de los establecimientos educativos y especialmente ha pedido la junta electoral docente a las distintas representaciones y a los representantes de las distintas listas digamos apoderados que se diera la mayor difusión posible para que se controlen estos padrones en cada una de las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades de manera conjunta con los docentes para que aquellos docentes que no aparecen en los padrones respectivos sean incorporados a través del reclamo que reitero desde las direcciones de las instituciones educativas deben enviarse a la junta electoral digamos para el tema de la incorporación esto es importante porque después vencidos los plazos de el contralor digamos que debe hacerse de los padrones ya no pueden incluirse inclusive hemos podido apreciar que hay colegas que van a ser candidatos de distintas listas y que en definitiva no están incorporados en el padrón correspondiente así que es un tema importante digamos para tenerlo en cuenta lo hemos dicho ya en otras oportunidades participamos como ATEC particularmente de las elecciones docentes y en esta oportunidad como frente gremial son de fundamental importancia tiene que ver con elegir nada más ni nada menos a quienes queremos que nos representen desde las respectivas juntas de clasificación de todos los niveles y modalidades y desde el tribunal de disciplina en particular también hay elecciones para el consejo de educación pero coherentemente como lo hemos planteado desde el mismo momento en que nació el famoso consejo de educación actual que no tiene carácter vinculante y con la actuación responsable de ATEC hemos planteado y que no se ha tratado al día de hoy en la Cámara de Diputados la modificación de la ley de creación del consejo de educación para que al menos si no tiene carácter vinculante el ministro de educación de turno o la ministra de educación de turno tenga la obligación de incorporar para tener en cuenta mínimamente la opinión del consejo en cada una de cada una de las cuestiones en las que le toque opinar digamos al menos sean incorporadas en los considerandos de las resoluciones ministeriales correspondientes la opinión del consejo de educación sino la verdad al día de hoy nadie sabe cuál es en definitiva el accionar de ese consejo que no tiene poder resolutivo que no tiene digamos un instrumento legal donde definitivamente quede plasmada cuál fue la opinión que ha tenido el consejo de educación para tal o cual cuestión recuerden ustedes que cuando se sancionó la actual constitución de la provincia del chaco allá por el año 94 se creó el ministerio de educación cultura ciencia y tecnología y se suprimió lo que era el consejo general de educación que si tenía poder resolutivo creándose un consejo de educación de carácter consultivo y que tiene como función acompañar al ministerio de educación cultura ciencia y tecnología en este la en con participación digamos en la elaboración de las políticas educativas pero no tiene poder resolutivo entre otras cuestiones y la idea es que por eso el proyecto de ley de ATEC para la reforma de la creación de la ley de creación del consejo de educación para que decididamente al menos la cartera educativa de turno digamos el ministro de turno tenga el deber de incorporar en sus respectivas resoluciones en los considerandos cuál ha sido la postura de ese consejo de educación sino la verdad es difícil adivinar cuál es la función que cumple por esa razón desde ATEC en particular hemos planteado que hasta tanto eso no se reforme para nosotros no tiene sentido llevar colegas digamos para la representación en un ámbito que en definitiva resulta híbrido desde el mismo momento en que ha nacido siguen las juntas de clasificación y tribunal de disciplina juntas de clasificación donde definitivamente se juega la carrera docente son los organismos digamos que custodian los legajos de cada uno de nosotros de cada uno de los trabajadores de la educación son quienes deben cuidar digamos el tema del respeto del orden de mérito que decididamente tiene cada colega docente de acuerdo con sus antecedentes y la documentación respectiva que está en esa junta de clasificación de todos los niveles y modalidades digo son los organismos que tienen que llevar adelante los concursos respectivos que establece la ley del estatuto y que deben hacerse de manera anual en todos los niveles y modalidades son los organismos que deben proponer oportunamente al ministerio de educación justamente la convocatoria a los respectivos concursos cuerpos colegiados donde la representación docente es mayoritaria conformado por cuatro miembros dos docentes electos por la mayoría uno electo por la minoría y el representante oficial del gobierno de turno digamos lo mismo en el tribunal de disciplina con sus funciones específicas por supuesto para con el tema sanciones o no sanciones a nuestros colegas de acuerdo con lo que establece la ley del estatuto del docente pero son organismos de vital importancia para la vida laboral decimos de cada uno de los trabajadores de la educación por esa razón es que vamos a participar y con colegas comprometidos por supuesto con la representación de nuestros colegas desde estas instancias selectivas del ministerio de educación y con todo el respaldo de nuestra entidad gremial a quienes vayan a representarnos desde allí como el respaldo gremial que tienen nuestros actuales representantes en las respectivas juntas el caso de nuestra colega Claudia Rodríguez en la junta de clasificación de nivel secundario con sede en San Peña el caso del saludo representante de ATES en la junta de clasificación de nivel primario con sede en resistencia el caso de Daniela McRae en el caso de la junta de nivel terciario que es de orden provincial y que tiene su sede en resistencia digo bueno trabajando de la misma manera con la que hemos trabajado siempre y en el marco de la aplicación o en el marco mejor dicho de las mesas técnicas que hemos venido informando que finalmente se pusieron en funcionamiento a raíz de nuestros reclamos para que se diriman todas las controversias existentes a fin de que se pueda avanzar con la aplicación de las leyes 3895 y 3896 bueno en el caso de nivel terciario prácticamente se han digamos analizado por lo menos en su mayoría todas las controversias existentes avanzándose en las mesas técnicas para con el tema de la aplicación de la ley 3895 la resolución de controversias respecto de la aplicación de esta ley que es para el nivel secundario y el resto de los niveles estamos en los minutitos finales de nuestro programa vamos a compartir los resultados del sorteo de cruzada solidaria del mes de julio de cruzada solidaria de ATEC informamos a nuestros colegas afiliados que en la mañana del viernes 19 de este mes de julio se concretó el sorteo mensual de obsequios de cruzada solidaria correspondiente a este mes para todos los socios adheridos a la misma proyecto que nació para con la adquisición y mantenimiento de la TEC Sahara ofreciendo costos especiales de alojamiento para los socios del gremio el sorteo se llevó a cabo a través del sistema de bolilleros de lotería chaqueña supervisado por esta y los colegas que resultaron beneficiados son con el número 1496 el primer premio una heladera de 455 litros para el colega Wilson Adalberto López documento de identidad 16 millones 435 mil 654 de la seccional general San Martín de Atech con el número 75 el segundo premio un microondas para la colega Marta Romina Aguirre documento de identidad 31 millones 324 mil 631 de la seccional San Fernando de Atech la colega es maestra de educación especial de la escuela 30 de Fontana con el número 1341 el tercer premio que son los dos días de estadía en el Atesar Hotel para el colega afiliado y su grupo familiar primario fue para la colega Rosa Samantha Catona Rosa Samanta Vanina Catona documento de identidad 36 millones 966 mil 311 de la seccional Santa Silvina de Atech les contamos también a nuestros colegas que el día viernes hemos tenido la reunión provincial de Atech de la comisión directiva comisión de acción social y comisión revisora de cuentas donde se ha tratado la memoria y el balance de Atech correspondiente al ejercicio 2023 2024 que ha cerrado el 30 de abril último que van a exponerse en la asamblea anual ordinaria que también ha sido convocada por la comisión directiva el pasado viernes para el día viernes 30 de agosto y antes de despedirnos vamos a hacer llegar nuestras condolencias a Hilda por el fallecimiento de Juan Bautista Leiva los dos compañeros tanto Hilda como Juan que ha partido de este mundo el día el día jueves han sido compañeros de trabajo nuestro durante muchos años en la asociación de trabajadores de la educación del Chaco excelentes compañeros lamentamos y mucho la partida de Juan y acompañamos y abrazamos fuertemente a Hilda y a toda su familia estamos en el final de nuestro atleti informa de hoy y volveremos si Dios quiere el domingo próximo